Es un orgullo tremendo que hayan pensado en mí y, como siempre he dicho, me considero una persona que siempre está muy ligada a sus orígenes, a Navarra, a mi tierra y para mí es un orgullo, como te digo, que hayan pensado en mí para este galardón. Valeria para mí es una persona extraordinaria, porque como entrenador siempre le he estado muy agradecido en esa complicidad y de que, vuelvo a repetir, colabore y colabore conmigo para que todo vaya bien. Son esas jugadoras que te ayudan a hacer lo que tú crees que hay que hacer, alguien que te colabora en lo profesional y en lo personal de forma que todo engrane y todo vaya bien. Creo que soy una persona que le han ido llegando las oportunidades, en base al trabajo, como te he comentado, creo que jamás pensé estar aquí porque no me lo propuse, sino que he ido trabajando, han ido surgiendo oportunidades y el trabajo es lo que me ha ido llevando hasta aquí. ¡Gracias!